A través de la Cámara de Representantes, desde que comencé, siempre supe que el deporte era una de las cosas más importantes para la sociedad y durante toda esta pandemia, que tuvimos nuestros parques cerrados, que tuvimos nuestras canchas cerradas, siempre estaba pendiente de poder colaborar a que esta pandemia pudiéramos sobrellevarla rápido para que ustedes pudieran regresar a sus parques, a su cancha y todo tipo de deportes que pudieran desarrollarse, porque estamos completamente convencidos que esa es una de las líneas más importantes para que nuestros jóvenes sigan adelante, se desarrollen y sean profesionales y hombres y mujeres de bien. Así que quise hacerles este reconocimiento aquí en la Cámara de Representantes, no solamente para que el Distrito 35 supiera que tenemos unos campeones que ya lo saben, sino que para todo Puerto Rico sepan que en el Distrito 35, que en Nahuatl hay unos jóvenes, en Humacao hay unos jóvenes desarrollándose, esforzándose por salir adelante junto con su familia, sus líderes y que todo Puerto Rico supiera la gran gesta que ustedes han hecho. Gracias. 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 Gracias.